Hoy en día estoy bien, me siento bien. Como te dije fue una recuperación muy larga, pero sabiendo ya el problema que tenía lo podemos seleccionar y ahora recuperarme lo físico, que es lo más importante para mí. Obviamente Greta lo siempre es complicado, tiene buenos jugadores, tiene gente muy rápida arriba y en todos los puestos tiene problemas buenos, entonces como digo, todos los partidos van a ser difíciles, entonces nosotros tenemos que controlar estarlo y sabiendo que si nosotros hacemos la casa bien, tenemos mucha posibilidad de ganar. Lo veo bien, creo que hemos hecho una semana buena en trabajo, pudimos ir a la Copa y día a día estamos trabajando fuerte, entonces lo veo bien. Hemos tenido un arranque muy bueno y hay que seguir por el mismo camino, creo que hay que seguir nada más. Sabemos que todos los partidos van a ser difíciles, entonces tenemos que seguir trabajando para poder ir partido, partido ganando. Bueno, sí, desde el primer momento que llegué acá, hemos perdido eso en títulos y hemos llegado a las finales, no lo hemos podido contestar, pero la idea es la misma, llegar a la instancia final y poder ganar.